Es un momento muy malo para la política y los políticos, entonces mirar hacia atrás, mirar hacia un momento como la transición española, un momento tan importante que fue el momento en que se redactó la Constitución y descubrir allí cosas que no sabíamos, cosas inéditas y es únicamente lo que ha hecho falta para tener esa mirada, es buscar y mirar a la historia desde la perspectiva de las mujeres, algo que no se había contado nunca. Y resulta que encontramos que había 27 mujeres, de ellas dos de aquí de Canarias, dos de Tenerife, y una senadora, Dolores Pelayo, y otra diputada por UCD, Esther Tellado. Y bueno, es una historia que no se había contado y que es muy interesante porque es una visión sobre ese momento que no teníamos y que nos cuentan estas 27 mujeres. Es una época diferente pero seguramente que en muchísimos momentos me sentiré identificada con esas personas que en su día trabajaron tanto en el Senado como en el Congreso. Estamos viviendo un momento diferente pero un momento también importantísimo. En aquella época salíamos de una dictadura para entrar en una democracia y ahora estamos en una democracia que no termina de ser todavía una, o por lo menos así lo pienso, una democracia como debía de haber sido. Gracias. Gracias. Gracias.